Bueno, doy paso directamente a la ponencia de Arturo Lozano, el testimonio de un verdugo bajo dos focos que va a orquestar, supongo, unas problemáticas en esta línea. Arturo Lozano Aguilar es doctor en comunicación audiovisual por la Universidad de Valencia con unos trabajos de investigación que se han centrado en la representación de los campos de concentración y del holocausto. Ha dedicado estudios monográficos a las imágenes de la liberación de los campos de concentración, Nüe Brouillard, la lista de Schindler y Shoah, y actualmente es redactor jefe en la revista Ascribos de la Filmoteca y profesor en la Universidad de Leida. Dejo la palabra. Hola, bon dia a tots. En primer lloc, com és de justícia, volia agrair a tots vostès la seva presència així, perquè és la que justifica aquest seminari. En segon lloc, també volia agrair als organitzadors per haver dissenyat un congrés amb tant d'interès, a la meva paren. Y en tercer lloc, i així ja canviaré la llengua i passaré al castellà, perquè vull que Nancy Berthier entenga el que dir. En tercer lloc, vull agradecer aquesta mesa de ensueño para mi, perquè, bueno, tant Vicente com Nancy Berthier han sido i continuen siendo mis maestros. I, a més, Nancy Berthier ha parlat de amistà i jo tinc que agrair. I han sigut mis jefes. Vicente durant 13 anys, Nancy durant dos, i seguimos sento amics, incluso més. Tot això jo se debe a sus virtudes, obviamente. Bueno, el tema que voy a presentar aquí va a tener muchos ecos con todo lo que se ha hablado anteriormente, tanto por Marina, cuando ha presentado las jornadas, como Vicente, de pacto fáustico, de cómo se filma a un verdugo y de cómo se crea un documento a partir de ese testimonio. Lo que yo voy a presentar en la conferencia, me voy a detener en la filmación del testimonio de un verdugo del holocausto. En concreto, analizaré cómo Claude Lansman, para su película Shoah, de 1985, entrevistó a Frans Schuh-Hommel. Bueno, antes de entrar en el análisis del testimonio fílmico, propiamente, sí quería tratar dos cuestiones previas. La primera es una información mínima sobre el verdugo, sobre Frans Schuh-Hommel. Y el segundo, el tema de interés, es la primera aportación como testimonio de Frans Schuh-Hommel para el libro de la periodista húngara Gita Sereni. En realidad, la conferencia se llama El testimonio de un verdugo bajo dos focos. Evidentemente, el foco principal será el de Claude Lansman. Habrá un foco anterior, que es el de Gita Sereni, pero realmente hay un tercer foco, que no está en el título, pero es con el que concluiré la ponencia de hoy. Bien, el primer aspecto de interés sobre Frans Schuh-Hommel es que encarna un nuevo tipo de verdugos que no habían tenido representación propia en la inmediata posguerra. Es decir, sus crímenes eran de principios de los años 40, pero no habían tenido forma, no habían tenido representación hasta mediados de los años 60. Recordemos que, bueno, nada más acabar la guerra, el juicio que tenemos, la visión que tenemos de los culpables es el juicio contra los grandes criminales en Nuremberg, personas altos cargos, muy politizados, etc. Una segunda representación la encontramos en Jerusalén, en 1961, en el juicio contra Adolf Eichmann, tanto la que crea la fiscalía israelí en la acusación de Adolf Eichmann, como la culminación de un antisemitismo de siglos, como la que produce Hannah Arendt hablando de la banalidad del mal sobre la que no me voy a entender, no me voy a extender. Bien, aquí tenemos un nuevo tipo de verdugos que habían pasado completamente desapercibidos hasta mediados de los años 60. Lógicamente, todo lo que sucede a partir de los años 60 es consecuencia del juicio contra Adolf Eichmann. Bien, veamos en primer lugar cuándo surgen estas primeras concepciones de este tipo de verdugos. La primera aparición es en 1963, en Frankfurt, la justicia de la República Federal Alemana sentó por primera vez en el banquillo a guardias SS destinados a un campo de concentración. La escasez de las cifras da perfecta cuenta del carácter inaugural del proceso. De entre los 6.000 y 8.000 guardias SS que se calcula que pasaron por Auschwitz, la Fiscalía solo fue capaz de acusar a... Bueno, decía que de entre los 6.000 y 8.000 guardias SS que pasaron por el campo de concentración de Auschwitz, la Fiscalía solo fue capaz de acusar a 20 sospechosos. La importancia de este juicio, obviamente, no son las cifras, que son muy escasas, tanto por lo que se refiere al número de acusados como las penas que les fueron impuestas, si lo comparamos con el crimen que allí se cometió. Pero sí que la importancia tiene porque creó una serie de secuelas, otros juicios, que descubrieron al tipo de verdugos que aquí no se interesara. Bien, ¿cómo se caracterizan estos nuevos verdugos? Que no habían tenido una representación individualizada. Pues se caracterizan, en primer lugar, por haber sido miles de participantes directos en el exterminio, que no tenían ninguna relevancia política, con muy escaso poder en la cadena de mando, y que, sobre todo, gozaron de una rápida y plena integración en la Alemania de posguerra. Nadie les pidió cuentas. El verdugo en el que nos centraremos, Franchu Hommel, fue juzgado, en un juicio posterior a este que hemos mencionado, de Auschwitz, en octubre de 1964, en el proceso contra once guardias del campo de exterminio de Treblinka. Veamos quién es el verdugo del que nos vamos a ocupar. Franchu Hommel nació en 1907 en los sudetes y heredó el oficio de sastre de su padre. Pertenecía a la minoría alemana de Checoslovaquia y militaba en la Organización Paramilitar Alemana en Checoslovaquia, por lo que rápidamente fue integrado en las SS tras la anexión de la región en 1938. A principios de los años 40 fue destinado como fotógrafo a la Acción T4. La Acción T4 fue el programa de eliminación de los enfermos incurables, discapacitados, personas con taras hereditarias, es decir, todos aquellos que el régimen hilderiano calificó como bocas inútiles. De esta manera, fueron asesinadas decenas de miles de personas en Alemania y lo que más nos interesa aquí es que este programa fue el modelo experimental del plan genocida que se pondría en marcha en Polonia para acabar con los judíos. De aquí, de este plan, salieron tanto las técnicas, experimentaron muchas técnicas de exterminio, pero también experimentaron con la cámara de gas, que sería trasladada, en concreto, a Treblinka, y también el personal, es decir, el personal que había estado implicado en esta Acción T4, más de 90 personas, fueron trasladados a Polonia para ahora ocuparse de los judíos, para el exterminio de los judíos. Bien, Fransu Hommel llegó en agosto de 1942 al campo de exterminio de Treblinka y sus tareas consistían en ser el responsable de la sastrería y de lo que se llamaba los judíos del oro, es decir, la recuperación de los objetos de valor que llevaban con ellos los judíos que eran exterminados en la cámara de gas de Treblinka. Permaneció en el campo de exterminio de Treblinka hasta noviembre de 1943, fecha en la que fue clausurado el campo de exterminio. De ahí fue trasladado a Trieste para continuar la guerra y sería capturado en abril de 1945 por las tropas norteamericanas. Estuvo en un campo de paraprisioneros de guerra de abril de 1945 hasta agosto, es decir, poco más de tres meses y, bueno, fue liberado, se reincorporó perfectamente a una vida normal en Alemania, nunca fue un fugitivo, no escapó de nada y llevó una vida completamente normal durante esos años. Hasta 1963, en el que fue detenido para ser juzgado posteriormente, en el proceso que ya hemos hablado contra los once guardias de Treblinka, en 1965, y tuvo una ligera condena, fue condenado a siete años de prisión, de esos siete años solo cumpliría cuatro años de prisión, estaba en prisión preventiva desde 1963, el juicio fue en 1965, con lo cual en 1967 quedó completamente eximido de toda culpa y libre de todo cargo. Bien, la época que más nos interesa de la vida de Xujomel es justo la que nace a partir de este momento, a partir de los años 70. A partir de los años 70, porque aquí vemos como una nueva inversión, o sea, una transformación. Se supone que ya no es culpable, puesto que ha satisfecho su pena, y a partir de aquí deviene testigo, testigo de lo que sucedió en Treblinka. Bien, su nueva vida como testigo de lo sucedido en Treblinka comenzó a principios de los años 70. ¿Qué es lo que la motivó? En 1970, Fran Stangel, el comandante de Treblinka fue condenado a prisión perpetua y la periodista Gita Sereni lo entrevistó en la cárcel durante 70 horas. Para contrastar mucha de la información que le proporcionaba el comandante de Treblinka, Fran Stangel, Gita Sereni recurrió al testimonio de Fran Xujomel. Su libro, aparecido en 1974 con el título Desde aquella oscuridad, el título inglés era Into that Darnix, no escatimaba adjetivaciones al antiguo guardia de Treblinka. La otra, el otro momento en el que Schuomel encarnó la figura del testigo fue a principios de los años 70. Claude Lansman ya estaba trabajando en su película Soa, que sería estrenada en 1985, leyó el libro de Gita Sereni y a partir de ahí contactó con Fran Xujomel para conseguir su testimonio. La entrevista, de la que luego veremos unos fragmentos, tuvo lugar en 1976, es decir, con posterioridad a la publicación del libro de Gita Sereni. Bien, veamos en primer lugar el primer foco de lo que hemos dicho, el primer foco sería el intento de Gita Sereni por comprender, podríamos decir, por comprender a los verdugos. ¿Qué es lo que pasó? Para que personas normales acabasen dirigiendo Treblinka. Bien, en su obra titulada significativamente desde aquella oscuridad, Gita Sereni interrogó extensamente a Franz Xujomel para, cito textualmente, las palabras de Gita Sereni, de la manera más desapasionada posible y con un espíritu abierto, penetrar en la personalidad de un hombre que se encontró implicado muy estrechamente en la realización del mal más extremo que haya producido nuestra época. No caben dudas de esta premisa de trabajo. Se trata de suspender todo juicio moral sobre el personaje y dejarle que, en sus propias palabras, no se explique su descenso al infierno, para que podamos entender la gestación de ese comportamiento criminal. En este acercamiento a la evolución psicológica del gran responsable de Treblinka, la postura que otorga Sereni a Xujomel es sintomática. Satisfecha ya su condena moral, el interés de la autora por Xujomel se circunscribe únicamente a su posición como testigo y no como responsable del crimen. A lo largo de su libro, no la reproduciré, sí que las tengo aquí, Sereni abundó en comentarios muy positivos sobre la fiabilidad del testimonio de Xujomel y le sirvió para, digamos, Xujomel sería una figura intermedia entre lo que es una normalidad y el verdugo extremo que es Fran Stangel, le sirvió como estación de paso que le acercaba al comandante de Treblinka, Frank Stangel. Bien, sabemos por el libro de Sereni que Xujomel se prestó a un día completo de entrevista con la autora y que mantuvo muchas veces por propia iniciativa una relación epistolar para aportar información y testimonio sobre lo que había sucedido en Treblinka. Como decimos, en este acercamiento Xujomel, aparte de ser una fuente acreditada, también supone una estación de paso, es decir, entre lo que es la normalidad y la anormalidad del verdugo, Xujomel lo sitúa Yita Sereni como en una posición intermedia, alguien que resulta fiable. Acabamos ya con este intento por comprender a los verdugos, pero decimos que Yita Sereni fue realmente pionera con su libro sobre Frank Stangel en 1974 y, en su opinión, cito palabras textuales de ella también, era una suerte poder estudiar las circunstancias que habían presidido su implicación en el crimen desde su punto de vista y no desde el nuestro, para poder atender a sus motivaciones y reacciones tal cual las describía, con variaciones, esto ya nos cita, con variaciones, pero con el mismo interés por los motivos que habían animado a los verdugos a participar en el holocausto, libros de grandísima trascendencia posteriores retomarían este interés por los verdugos. Estoy pensando en el libro de Christopher Browning sobre aquellos hombres grises, el batallón 101 de policía y la solución final, o el más controvertido y también más exitoso de Daniel Goldhagen sobre los verdugos voluntarios de Hitler. Estos libros, evidentemente, con una perspectiva también pondrían el foco en el interés por comprender a los verdugos. Llegamos al que será para nosotros el principal tema de análisis en esta charla, que es el proyecto de Claude Lansman sobre Soa. Ya podemos avanzar que precisamente se sitúa en las antípodas de Gita Sereni, puesto que lo que pretende Lansman es un intento por no comprender a los verdugos. Pero bueno, adelantemos para aquellos que no conozcan la película una breve información sobre ella. Lansman dedicó más de 11 años a la realización de Soa, pero lo que aquí nos va a resultar de mayor interés es que dedicó exclusivamente cinco años al montaje de la película. Durante la filmación filmó más de 350 horas de material bruto entrevistando a supervivientes, verdugos y testigos polacos y con esas 350 horas y durante cinco años montó la versión final y definitiva de Soa, que son nueve horas y media. Pero lo que singulariza Soa, sobre todo, es su ética. Para Lansman el acto gigantescamente criminal que fue el holocausto resulta incomprensible. Pues la explicación sería un inicio de una justificación de la lógica criminal que lo implementó, que lo llevó a cabo. Es decir, tratar de entender el holocausto, tratar de por qué sucedió, evidentemente, es participar siquiera mínimamente en la lógica de los perpetradores. Cito palabras textuales de Lansman. Hay algo que para mí resulta un escándalo intelectual, el intento de comprender históricamente como si hubiera una suerte de génesis armoniosa de la muerte. Para mí, la muerte, ya sea individual o en masa, es un acto incomprensible. Hay momentos en los que comprender supone la auténtica locura. La verdadera divergencia con Sereni se encuentran los distintos propósitos que animan la obra de una y otro. La óptica de Lansman, a propósito de los verdugos, queda claramente expuesta al referir él mismo la influencia ejercida por el libro de Sereni. Cito textualmente palabras de Lansman, el tema de Sereni era, por supuesto, la muerte, pero para mí, pero en mi opinión, su planteamiento quedaba en un plano puramente psicológico, ya que ella pretendía pensar sobre el mal, saber cómo unos padres de familia pueden tranquilamente asesinar en masa. Tópico de toda una posteridad histórico-literaria. En mi caso, por el contrario, desde el principio de la investigación, la estupefacción fue tan enorme que yo me agarraba con todas mis fuerzas a no tratar de comprender. Las divergencias entre la entrevistadora húngara y Lansman también se dan en las... Sí. Las divergencias entre la entrevistadora húngara y Lansman también las encontramos en la distinta valoración que hacen sobre el mismo testigo, sobre Frank Schuhl-Hommel. En sus memorias y otros artículos, Lansman ha insistido en todas las trampas de las que se valió para obtener el testimonio de Schuhl-Hommel. Presentación con un nombre falso, se presentó como el profesor Sorel de un instituto de historia contemporánea. La filmación con cámara oculta, la ocultación de su verdadero proyecto. Schuhl-Hommel jamás supo que estaba testimoniando para una película, sino que creía que era para un historiador deseoso de conocer detalles de primera mano. Y también la promesa de no citar el nombre del entrevistado, aspecto sobre el cual volveremos más adelante. También Lansman abundó en la catalogación moral que hizo de Schuhl-Hommel. Lo tildó de un mentiroso con mucho aplomo en su aprecio al dinero por todas las cosas y como una cantidad equivalente a unos 2.000 euros permitió la posibilidad de entrevistarlo. Lansman no esconde sus cartas en la película y, en la misma presentación del testimonio, explica ante el espectador el desprecio que le merece el antiguo verdugo y la manipulación que se dispone a hacer de sus palabras. Ahora proyectaré un pequeño fragmento, la primera vez que aparece Schuhl-Hommel en la película, pero para orientarles un poco en el trabajo que he hecho, les digo que, bueno, lo que yo me he basado en la transcripción de las entrevistas. Lo que voy a presentar aquí es un contraste de la versión filmada que nos ofrece Lansman en comparación con la transcripción literal de cómo fueron las entrevistas. También les advierto ya, o sea, bueno, les introduzco un poco en el análisis. Lo primero que hay que hacer es distinguir en SOA, en los fragmentos que les voy a pasar, primero, entre la banda imagen y la banda sonido. En la banda imagen, siempre, para la filmación del verdugo, tenemos dos tipos de imágenes. La primera es la imagen directa del verdugo, es decir, la que es captada con la cámara oculta y unas segundas imágenes que ilustran el testimonio del verdugo que son imágenes de exteriores. En este caso, vamos a ver la furgoneta donde se encuentra la unidad móvil que capta la señal remota de la cámara oculta y en este caso serán así, en esta secuencia serán las imágenes de la furgoneta. En otras secuencias encontraremos imágenes del campo de Treblinka, de trenes, de estaciones y demás. Por otra parte, dentro de la banda sonido también cabe hacer dos distinciones. Primero, está la banda sonido sin manipulaciones en la que tenemos en continuidad tal y como resultó la entrevista, es decir, las palabras de Schuhl, y luego tenemos otros fragmentos en los que Landsman ha troceado, cambiado el orden, manipulado a su antojo todas las palabras de Schuhl. Lógicamente, hay que hacer una concordancia entre la banda imagen y la banda sonido. La banda imagen en continuidad, es decir, cuando se nos muestra al verdugo Schuhl, con cámara oculta, lógicamente corresponden a una banda sonora que no ha sido manipulada. Si hubiera alguna manipulación, produciría un desacuerdo difícilmente solucionable. Vamos a ver el primer fragmento, los dos de la primera secuencia de Schuhl. Vamos a ver dos pequeños. Es la primera secuencia que dura alrededor de unos diez minutos. Es el primer verdugo que aparece en Schuhl. Es su primera aparición, la aparición de Franschuhl. Para todos aquellos que no hayan visto Schuhl, Franschuhl es el gran verdugo de Schuhl. Es el que más a veces aparece. Aparece siete veces a lo largo de toda la película. Es el que más información aporta y demás. Bueno, aquí vamos a ver dos pequeños fragmentos de la primera secuencia y luego les comentaré cómo lo ha trabajado Lanzmann. Va. ¡Gracias! Sie sind fertig? Sie sind bereit? Ja, wir können beginnen. Wir können beginnen. Wie ist Ihr Herz? Alles ist in Ordnung? Na, mein Herz zurzeit habe ich keine Schmerzen. Wenn ich Schmerzen habe, dann werde ich es Ihnen sagen. Dann müssen wir unterbrechen. Ja, natürlich. Aber Ihre Gesundheit im Ganzen, das ist... Ja, ja, ich bin sehr zufrieden mit dem heutigen Tag, weil schönes Wetter ist, auch Druckwetter, das ist gut. Sie sehen ganz gut aus. Ja, wir werden mit Trebling anfangen. Ja, bitteschön. Ja, ich glaube, das ist das Beste. Und wenn Sie könnten eine Beschreibung von Treblinka... Wie war Treblinka, wann Sie sind dort angekommen? Ich glaube, Sie sind in Treblinka angekommen im August... Mitte August. 20. August oder 24. 18. August. Ich weiß es nicht mehr genau. Um den 20. August herum... Ja. ... bin ich angekommen. Ja. Mit noch sieben anderen. Ja. Aus Berlin. Aus Berlin. Aus Lublin. Von Berlin nach Warschau, von Warschau nach Lublin, von Lublin zurück nach Warschau und von Warschau nach Treblinka. Ja. Und wie war Treblinka, wie war Treblinka in dieser Zeit? Ja, Treblinka war damals im Hochbetrieb... Hochbetrieb. Hochbetrieb. Ich glaube, es sind angekommen... ...wann hat damals... ...dann... ...dann... Vejamos ahora el segundo fragmento de esta primera secuencia de presentación. Es un poco más avanzado. He quitado algunos minutos para no extender demasiado las proyecciones. Muchas gracias. Weil man uns nicht gesagt hat, wie und was, dass dort Menschen getötet werden, das hat man uns nicht gesagt. Sie wussten gar nichts. Nein. Das ist unglaublich. Ja, aber es ist so. Ich wollte ja nicht gehen. Und mir, das ist gerichtlich bewiesen, und mir hat man gesagt, boah, Herr Suchermöhl, dort sind große Webstätten für Schneider und Schuster, die werden Sie überwachen. Ja. Nicht wahr. Aber Sie wussten, dass er sein Lager war. Ja, man hat gesagt, der Führer hat Umsiedlungsaktionen angeordnet. Das ist ein Führerbefehl. Ja, ja. Verstehen Sie? Umsiedlungsaktionen. Umsiedlungsaktionen. Ja. Man hat nie gesagt, töten. Ja. Ja, das verstehe ich. Herr Suchermöhl, wir reden gar nicht über Sie im Moment. Wir reden nur über Treblinka, weil Sie sind ein sehr wichtiger Augenzeuge. Und Sie können erklären, was war Treblinka. Aber bitte nennen Sie mir nicht meine Namen. Nein, 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 das habe ich, ich habe es versprochen. Und dort nicht. Gut, Sie kommen. Gut, Sie kommen. Es decir, esas primeras imágenes de la furgoneta, en las que escuchamos las preguntas de cortesía del director al entrevistado, no encontramos ninguna manipulación de la banda sonora. Sorprendentemente, es uno de los escasos fragmentos en los que aparecen las imágenes de exteriores, las imágenes de la furgoneta, y no ha sido manipulada la banda sonora. Es decir, esas palabras de inicio corresponden literalmente a lo que fue la entrevista de Lanzmann con Franz Schuh-Hommel. Lo que aquí cabe preguntar es por qué entonces introducir al personaje a través de las imágenes de la furgoneta que recoge la señal remota de la cámara oculta. No cabe ninguna duda de que Lanzmann, con ello, quiera presentar todo el dispositivo del realizador para desenmascarar al personaje que tiene frente a cámara. En definitiva, se trata de que el espectador tome conciencia de todo el dispositivo de expropiación del testimonio que conseguirá revelar una verdad que el testigo oculta. Pasemos ahora al segundo fragmento que hemos visto, en el que aparecía primero la imagen de Franz Schuh-Hommel y Claude Lanzmann hablando, y el corte que supone a la imagen de exteriores, en este caso de la furgoneta, el interior de la furgoneta, donde tiene la unidad móvil que toma, que está grabando las imágenes emitidas por la cámara oculta. Observamos aquí que aquí sí que hay un corte de la imagen del verdugo al interior de la furgoneta. En ese salto sí que se ha producido un corte significativo en la banda sonora. El director ha eliminado unas palabras de Schuh-Hommel que aparecen en la transcripción de su entrevista que atenuaban su participación en el campo de exterminio. Según Schuh-Hommel, en su juicio quedó probado que él nunca fue un SS, que no sabía qué sucedía entre Blinka y que nunca quiso ir destinado allí. Lo hemos visto anteriormente. Por el contrario, sorprende que en esa manipulación de la banda sonora, Lanzmann sí que ha mantenido la petición del testimonio de que no aparezca su nombre y la corroboración de esa promesa que le había hecho. Evidentemente es una mentira, puesto que todo ha empezado anunciando al personaje, diciendo su grado de SS y su nombre. Evidentemente, como vemos en esta primera secuencia, Lanzmann no solo manipula a su antojo las palabras de Schuh-Hommel, sino que muestra a las claras al espectador todas las mentiras de las que se ha valido y la apropiación de su testimonio para sus intereses. Lanzmann desconfía de los verdugos. Para él, todo aquel que ha participado en el exterminio está fuera de su comprensión y sus razones de hoy solo serán pantallas que sirven para ocultar su degradación moral de ayer. El camino de Lanzmann con los verdugos es el inverso al de Sereni, puesto que lo que él pretende es destapar al hombre que hoy se explica y recuperar en sus gestos y expresiones al verdugo participante en el holocausto. Todo lo contrario que Gita Sereni. Gita Sereni quería que el testigo no se explicase al verdugo del pasado. Lanzmann, por el contrario, quiere encontrar al verdugo bajo las falsas explicaciones del testigo. En esa recuperación, Lanzmann no duda en engañar y manipular a su entrevistado y las filmaciones resultantes hasta dar con la representación adecuada a su propósito. Veamos ahora el análisis de otro fragmento de la película en la que Lanzmann la manipula, toda la puesta en escena y en la mesa de montaje, para que el testigo de 1976 retorne al verdugo de 1943. ¡Gracias! 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 ¡Nastein, patient! ¡Gracias! Nehmen Ser wer ist nichtviel quê! D orbital'vem sie wollen Geschichte haben und ich sage ihnen Geschichte. Der Franz hat den Text gemacht. Die Melodie stand aus Buchenwald KZ Buchenwald wo Franz Wächter war. Cuando los nuevos judíos en la mañana, los nuevos trabajadores, se debería ser un aprendizaje y al día siguiente, pero, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy importante. Pero gracias. ¡Fest en el camino! ¡Fest en el camino! No entansando el camino y cuando la Job ¡Fest en el camino! ¡Fest en el camino! Cre chaine física casi antes, ¡Fu顆 porque todo el camino! ¡Fiento siempre! ¡CD es de la medida! ¡C компанииordumio y las perfecc assemble secretary! ¡Has el adiós de la mañana! ¡ hundred piensa ya! ¡F French robot! Wir kennen nur das Wort der Kommandanten und nur Gehörsamkeit und Pflicht. Wir wollen weiter, weiter leisten, bis das das kleine Glück uns einmal winkt. Hurra! Sind Sie zufrieden? Es ist ein Original. Es kann kein Jude heute mehr. Es ist ein Original. Esta parte que hemos visto, esta secuencia, es el inicio de la segunda parte de SOA. Tenemos que pensar que ya se han visto cuatro horas y media y este es el inicio de la segunda parte de SOA. Antes de empezar con algunos breves detalles sobre el análisis, hay que distinguir dos partes en esta secuencia. Por una parte está la banda imagen, es decir, todas esas imágenes que son de la furgoneta, del exterior de la furgoneta y del interior de la furgoneta. Y luego la segunda vez que interpreta Schuh-Hommel, el himno de Treblinka, que ya evidentemente es la banda imagen en directo y la banda sonora no está manipulada. Veamos la primera parte. Es decir, la primera vez que oímos el himno de Treblinka y ese breve intercambio entre Lanzmann y Schuh-Hommel de la entrevista. Lo primero que hay que destacar, en toda esta secuencia también, y eso ya se lo avanzo y luego volveré sobre ello, es que el orden está invertido. Es decir, la primera interpretación del himno que nosotros escuchamos realmente es la repetición. Y es la segunda canción que escuchamos, es la que fue cantada en primer lugar durante la entrevista. Luego explicaré un poco el porqué de esa repetición. Bien, dentro de la primera parte, es decir, la que corresponde a las imágenes de la furgoneta, podemos subdividir dentro de esta parte la banda sonora en dos partes. La primera es la interpretación del himno, ahí evidentemente no hay ninguna manipulación, la vimos en continuidad. Lo único, el único efecto de montaje es el ruido del motor con el que empieza la secuencia. Y evidentemente, eso es un sonido impostado por el propio Lanzmann, no corresponde al sonido ambiente, puesto que el sonido se estaba grabando en el interior de la habitación y eso es un sonido que impuesta sobre la mesa de montaje. Bien, en la segunda parte tenemos tan apenas 45 segundos, que es en el intercambio de la entrevista entre Lanzmann y Schuhemel. Bien, en esos 45 segundos ha habido 10 cortes ejercidos por Lanzmann. Lanzmann ha eliminado fragmentos, frases de Schuhemel, ha cogido palabras dichas en otro momento de la entrevista y las ha llevado a ese, etc. ¿Qué es lo que ha eliminado sobre todo Lanzmann de ese fragmento? Pues lo que ha eliminado en principio han sido unas insistencias educadas de Lanzmann para que cantase de nuevo la canción y solo se han retenido los dos imperativos. Empieza de nuevo, cántela pero más fuerte. Es decir, había muchas más sugestiones de Lanzmann pidiéndole que la volviese a interpretar la canción. También, evidentemente, han desaparecido de esta parte de la entrevista la negativa de Schuhemel a repetir la canción. Él no quería volverla a repetir. Al principio se mostró la reticente, aunque acaba accediendo. También ha sido eliminado de este fragmento un comentario trampa de Lanzmann que creaba cierta complicidad con el intérprete de la canción en el que destacaba la potencia de la canción. Justo ese comentario de cierta complicidad precedía al comentario que oímos aquí de Schuhemel en el que dice «Sí, nos reímos, pero es muy triste». Evidentemente, ese comentario es respondido tajantemente por Lanzmann en ese momento preciso, sin alteración, por «Nadie ríe». Por último, tenemos la segunda parte que corresponde a las imágenes de Schuhemel captadas por la cámara oculta. En este fragmento, lógicamente, no se produce ninguna manipulación en la banda sonido y simplemente tenemos la alteración del orden ya mencionada, pues esta fue la primera. La que escuchamos en segundo lugar fue la primera interpretación. No podemos detallar aquí el sentido de todas las manipulaciones y hablar de dónde vienen todos los fragmentos porque sería muy extenso y muy farragoso. Pero vamos a exponer simplemente nuestra hipótesis sobre la repetición de la canción y la alteración del orden, porque han sido alterado el orden y escuchamos en segundo lugar la que ha sido interpretada en primer lugar. Bien, en principio, vayamos a la repetición. ¿Por qué se repite esta canción dos veces al inicio de la segunda parte de la película? En nuestra opinión, estamos ante uno de los momentos fuertes de Schuhemel, en el que el verdugo interpreta la canción que recuerda a la perfección y no podía ser un momento fugaz en Schuhemel. Tenía que tener, pensemos, en el momento de la película, acaba de empezar, Schuhemel, para aquellos que la hayan visto, es una película de ritmo lento, introductorio, poco a poco, y aquí, sin embargo, cabría esperar por la posición, es decir, el inicio de la segunda parte, encontrarnos con un momento de introducción más pausado y más relajado y, por el contrario, nos encontramos con este momento, que es un nudo de los importantes en Schuhemel. Bien, Lanzmann, en un primer momento, lo que no podía es dejar al espectador cautivo de la sorpresa. Empieza la segunda parte, no entendemos muy bien qué está pasando y oímos que esa canción surge, tras el ruido del motor surge como si nada, y el espectador no entiende qué está pasando. No jamás hubiera pensado que había un himno entre Blinka ni nada por el estilo. Como Lanzmann no puede dejar este momento al azar, no puede dejar al espectador cautivo de la sorpresa, lo que hace es dar una información sobre lo que hemos escuchado, no podíamos entenderlo perfectamente, pero tras sus explicaciones ya lo entendemos, y escuchar de nuevo la canción. Lógicamente, cuando escuchamos de nuevo la canción y sabemos lo que eso significaba, el espanto es mayor. Es decir, ya no hay sorpresa, sabemos lo que nos atenemos y marcamos nuestras distancias con el verdugo. Por otro lado, tenemos lo que sería la alteración del orden de las canciones. ¿Por qué escuchamos en segundo lugar la que ha sido cantada en primer lugar? Evidentemente, esta está montada en segundo lugar por cómo acaba. Es decir, las palabras de Shuhomel en las que dice, está contento, es un original, ningún judío la conoce. Evidentemente, Lanzmann quería concluir con esa satisfacción del verdugo, que se van a gloria. Evidentemente, su vanidad se asienta en el exterminio de todos los judíos. Solo él la conoce porque todos los demás están muertos. Todo el trabajo de Lanzmann en la mesa de montaje buscaba transmitir al espectador aquello que no era apreciable en la imagen deficiente de la cámara oculta. Nosotros, esa imagen de Shuhomel no nos permite muy bien interpretar su rostro. Sin embargo, Lanzmann ha escrito sobre este momento, cito textualmente, La dureza repentina de sus ojos manifestaba que en aquel instante estaba totalmente poseído por su pasado de Anter-Sach-Führer SS y por el hombre sin piedad que era cuando tenía el poder de la vida y de la muerte. Las palabras con las que cierra su actuación, Shuhomel, su canto, está contento, es un original, ningún judío lo conoce, son retenidas por la actualización de la moralidad del verdugo de 1943 en el presente del testigo de 1976. No quisiera acabar aquí mi exposición porque podría llevar a juicios erróneos y muy severos sobre la falta de ética profesional de Lanzmann al manipular el testimonio. Para ello, recurriré al tercer foco que había anunciado anteriormente al inicio de mi charla, en el que vendrá una tercera voz que tal vez nos dé algo de luz para explicar el comportamiento de Lanzmann. En septiembre de 1944, Vasily Grossman llegó al campo de exterminio de Treblinka acompañando el avance del ejército soviético. Pese a todas las tareas de ocultación, los lugareños guardaban buena memoria de lo que allí había sucedido. Vasily Grossman se entrevistó con las personas del lugar, con los pocos supervivientes que encontró y le tituló un artículo que se tituló El infierno en Treblinka. Levantó un acta muy detallado de todo lo que allí había pasado y en su descripción del infierno en Treblinka hubo un espacio para actos de los verdúos que por su excepcionalidad fueron retenidos por los testimonios que los habían presenciado. Pocas dudas caben de que el sujomil referido en el siguiente pasaje escrito por Vasily Grossman fuera una transcripción errónea del sujomil de Soa. Cito literalmente lo que escribió Vasily Grossman. Un antropoide apellidado sujomil gritaba al tiempo que hacía gestos y muecas y deformaba intencionadamente las palabras alemanas. «Niños, niños, deprisa, deprisa, el agua del baño se enfría, más deprisa, niños, más deprisa», decía y luego soltaba una carcajada, se ponían cuclillas y hacía movimientos de danza. Concluyo ya. La presencia de los verdugos en la película de Landsman quedaba justificada por su riqueza testimonial para recuperar el acontecimiento y sus pormenores, pero evacuaba completamente el interés psicológico que animaba el proyecto de la autora húngara. La voz del verdugo solo resulta fiable al transmitir la lógica que proyectó y administró el crimen. El resto, las causas, sus reacciones, sus atenuantes, suenan completamente falsas porque obedecen a un constructo retórico posterior que tiene como única finalidad eludir la condena moral. Pero más radical resulta la negativa a comprender planteada por el director. Un abismo nos separa de los verdugos. Imposible acercarnos a ellos sin abismarnos nosotros mismos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Bueno, es muy interesante tener estas dos intervenciones a partir de dos momentos de la representación de verdugo, dos dispositivos distintos. No sé si nos va a dar tiempo para un debate y de cuánto tiempo. diez minutos, o sea, hasta y cuarto, más o menos. Bueno, en las salas tienen preguntas. Son diez minutos. Sí, mi pregunta es para Arturo. A mí no me ha quedado claro los crímenes de Suhomel. Por lo que entendí, él llegó a Treblinka como parte de Acción T4, como fotógrafo. ¿No? No, como fotógrafo estuvo destinado a la Acción T4, que fue el programa de exterminio de discapacitados y demás en Alemania. Posteriormente fue trasladado a Treblinka como miembro de la guarnición de Treblinka. Es decir, él era responsable de la sastrería, de la recogida de objetos de valor de los judíos, pero evidentemente pensemos que Treblinka era un campo muy limitado. Es decir, eran muy pocos los SS que realmente vigilaban el campo, con lo cual él fue testigo y partícipe de esa estructura criminal que asesinó a 800.000 personas. Vale. Y la segunda era sobre la cárcel. Sobre la cárcel. Por lo que entendí, él estuvo condenado por siete años por los crímenes y tengo entendido que a su juicio no es una condena muy larga por eso. Entonces mi pregunta es la primera, ¿qué debería ser una condena para ese tipo de crímenes? ¿Qué tan larga debería ser? Y la segunda es, ¿qué piensa usted personalmente sobre una condena más reparativa en vez de privar a la persona de cautiverio? Es decir, que pase esos años, los siete años o el tiempo por el que le condenen, en una labor reparativa hacia las víctimas en vez de estar en cautiverio. Bueno, en primer lugar, el tema del derecho y el derecho penal me escapa. No sé a qué se le puede condenar a alguien que ha participado en el asesinato de 900.000 personas, mujeres, niños, inocentes. No podría pensar en una pena comparable al crimen cometido. Reparativo tampoco, desde luego, creo que no, o sea, por lo que se refiere a la manipulación que hace Lanzmann del testimonio de Schuhommel, me parece totalmente legítimo. Creo que alguien que ha participado en ese crimen monstruoso difícilmente tiene recuperación. Ya sé que, evidentemente, el derecho penal, la reparación y el cumplimiento de la condena exime de toda culpa, pero no sé cómo se puede volver de ese infierno. Y luego, por otra parte, respecto a las condenas, es algo muy difícil, es algo que escapa completamente a mi control, sea algo, pero estamos en un momento germinal de los juicios contra los nazis en Alemania. En Alemania se retoma un código penal muy antiguo por una serie de condiciones y en ese código penal uno de los agravantes del asesinato es la intencionalidad personal. Evidentemente, estas personas no tenían intencionalidad personal en asesinar a todos esos judíos puesto que estaban allí, estaban cumpliendo órdenes. Pero sí, desde luego, las condenas fueron muy leves, siete años, de los que solo cumplió cuatro, y más o menos esa es la tónica general, excepto Fran Stangel, que sí que fue condenado, porque se le consideró responsable como comandante de Treblinka, sí que fue condenado a cadena perpetua. Pero respecto al tipo de justicia penal, es algo que me escapa a mí. O sea, no estoy formado en derecho y, desde luego, no puedo concebir una pena, una pena acorde al crimen cometido. Muchas gracias por vuestras intervenciones. Para ser muy breve, simplemente notar, y si tenéis comentarios que hacer, en la representación de los verdugos, que creo que se hace mucho más evidente en los documentales más del siglo XXI, como el de Ritipan y también Joshua Oppenheimer, creo que estamos más dispuestos como receptores a aceptar la complacencia del verdugo respecto a sus actos, y por el contrario, si lo comparamos con las representaciones documentales de las víctimas, creo que, por lo general, se evacúa de ellas todo lo que sería el sentimiento de rabia, de necesidad de no perdonar. Es decir, se ha llegado a la configuración de un testimonio víctima donde se prima el deseo de reconciliación, por ejemplo. Muy contrario a lo que realmente ha sido, porque sí vemos los primeros testimonios de los judíos supervivientes en el mismo juicio a Eichmann, donde había un deseo de venganza que algunos supervivientes luchadores del gueto de Varsovia, por ejemplo, lo llegaron a ejecutar queriendo eliminar a unos soldados en Alemania. Simplemente comentar las diferentes modalidades y lo que parecería una contradicción que es que estamos preparados para ver aquello en el perpetrador que, por otro lado, parece que no aceptemos en las víctimas. Muchas gracias por la pregunta. Yo diría, porque sé que hemos de ser breves en este momento, que hay una pareja de términos que aparece junto con el giro hacia el perpetrador y es el reenactment. Creo que es un elemento muy característico del siglo XXI y que va estrechamente unido. Has citado a Oppenheimer, ¿no? Y creo que el caso de Oppenheimer, el caso de Ritipan en S21, es justamente esta especie de nueva y fascinante imagen del perpetrador en acto. Esto me parece realmente que es un arma de doble filo, porque por una parte no se emula o no se aprovecha la experiencia de las entrevistas con las víctimas para enriquecer esa entrevista con los testimonios del perpetrador, sino que el perpetrador se recoge preferentemente, no digo exclusivamente, pero preferentemente a través de su cuerpo y a través de la actualización de sus actos en el reenactment, en la reconstrucción. Yo creo que ese elemento, hay un texto muy célebre que es el de Ryan Morack, del de Perpetitor's Trauma, y justamente a propósito de What's with Bashir, es el trauma del perpetrador, es decir, que es un elemento que está codificado en la historia occidental, sobre todo a partir de que el Post Traumatic Stress Disorder se convierte en el año 80 en algo codificado ya como trauma, a partir de ahí hay un breve periodo en el que el perpetrador se supone también sometido al efecto del trauma, lo cual me parece que ya es una anomalía muy curiosa para interrogar. Y la otra cuestión es que la representación del perpetrador resulta especialmente fascinante y especialmente intrigante, y como tú decías una vez, disquieting, cuando el perpetrador está representado no a través de la palabra y su cuerpo también, sino un cuerpo en acción. Y es un cuerpo que hace representar no solo a la víctima como ausente en ese momento, sino también al ejercicio de la violencia sobre la víctima. Yo creo que las perversidades para mí que representan la película, sobre todo The Act of Killing, está un poco en esa línea. Quizás The Look of Silence es un poquito distinta, pero creo que son elementos que realmente se están reproduciendo cada vez más en la cinematografía y en la práctica de testimonios. No resuelvo el problema que planteas, ni mucho menos, pero lo veo en esa red semántica, en esa serie de campos de connotación. Creo que hay una pregunta más. Perdona, Arturo, vas a contestar. Bueno, no tengo nada más que lo que ha dicho Vicente. Evidentemente, bueno, en el caso de, claro, Oppenheimer tiene un verdugo que más o menos se presta The Act of Killing a reproducir. Landsman también hizo una puesta en escena para filmar a Schuhommel, porque fue el verdugo mejor filmado por Landsman, porque consiguió una habitación de hotel, dispuso, puso todo el mapa de Treblinka en grande, según cuenta Landsman, cuando Schuhommel entró en la habitación y vio el mapa de Treblinka, eso fue una impresión. Es una entrevista muy larga, estuvo entrevistándolo durante ocho o nueve horas, la transcripción son más de cien folios, y él lo que pretendía es que Schuhommel fuera recuperando sus gestos, su actuación, sus palabras de cuando él era verdugo, porque evidentemente Landsman no tenía ningún interés en su historia personal ni en sus atenuantes. Él lo que quería era que apareciera, que surgiera el verdugo que había ejecutado el holocausto, es decir, su amoralidad, si era capaz de mandar a las duchas porque se enfriaba el agua, a los niños que iban a la cámara de gas, lo que quería era retomar precisamente esa amoralidad del verdugo. Y eso se consigue con un trabajo muy lento de que él vaya recuperando su terminología, su argot, sus gestos, hasta que veamos realmente la persona que fue en Treblinka. Bueno, yo quería hacer una pregunta sobre el concepto de humano, sobre todo en la forma en la... El concepto de humano, ¿se escucha bien? Sí. En la forma en la que has utilizado tú, porque, Vicente, porque me confunde un poco, porque, claro, estamos hablando de lo que tiene que ver el pacto con el verdugo y la capacidad empática o no hacia él, porque, claro, tú estás diciendo si es un pacto entre humanos o si es un pacto entre un humano y alguien que ha perdido dicha condición, pero, claro, al mismo tiempo estamos hablando de que todo lo que ha nacido del verdugo es algo bastante humano, digamos, así decirlo, lo inhumano es muy humano, de alguna manera, quiero decir. Y esto, en el sentido de este nivel de la confianza y la escucha empática que hablaba Marina antes, es cómo se ha de gestionar hacia con el verdugo, porque, pensando justamente también en el documental de Oppenheimer, hay un momento en el que el verdugo parece que emergen como restos de lo humano, en el que dice a veces se me aparecen en sueños, a veces me gritan, pero luego tomo alcohol o éxtasis y se me pasa. O sea, que es una persona que ha perdido toda condición empática, pero hay como pequeños restos ahí de humanidad en un ser tan inhumano. Entonces, ahí el concepto de lo humano me baila, no sé si me encaja para esto, me parece problemático en cualquier caso y me gustaría saber un poco más de lo que pensáis al respecto. Gracias. Bueno, el tema, evidentemente, va muy lejos, ¿no? No lo vamos a resolver en este momento. Yo creo que, en todo caso, yo humano lo digo en el sentido de la humana condición, en el sentido de Arendt, ¿no? Pero vamos a ver, yo creo que en este caso, por ser prácticos y dar un par de pinceladas, hay dos momentos de la humanidad. Es el momento en el que alguien, por sus actos, desea abandonar ese espíritu de la humanidad y eso es un acto de clivage que se dice, o es un acto, un turning point en la historia de un personaje, pero eso no define a la personalidad de ese ser con anterioridad y con posterioridad. Como los actos se juzgan o las entrevistas con los testigos, con los perpetradores, no se realizan en el momento de la realización del acto, sino en un momento posterior, es necesario que se contemple a ese ser como un ser humano. Es decir, un ser humano que ha hecho algo que es mefistofélico, es decir, alguien que ha realizado un acto donde ha deseado, no ha nacido culpable, no ha nacido verdugo, pero ha basculado en ese momento hacia el verdugo. Y hay otro momento que es el acto por medio del cual un ser humano que es el entrevistador, que tiene una condición implicada o no en el hecho, se relaciona con él. Solo hay una manera, y ahí sí que quiero ser firme, solo hay una manera de establecer ese vínculo para extraer lo mejor de ese documento y es el pacto entre humanos. No puede haber un pacto... Vamos a ver, el pacto judicial se establece entre acusado y aparato legal. Esto es uno de los dispositivos y, evidentemente, el acusado tiene que entrar en ese dispositivo. Tiene que entrar en aparatos policiales, tiene que entrar en múltiples espacios, pero el espacio de una entrevista no es un espacio legal, no es un espacio jurídico, no es un espacio de la Corte Penal Internacional, es un espacio de un orden distinto. El documento que pretende extraer el entrevistador no es una añagaza, no es un engaño, es un documento que solo se puede establecer mediante una relación de sinceridad. Claro, la sinceridad implica decir, señor, usted es un victimario, yo soy una víctima o soy lo que sea, y yo no voy a abrazar sus sentidos por más que acepte la continuidad de su palabra, pero le voy a garantizar que su palabra va a ser respetada y que no voy a cercenar la continuidad, la secuencia lógica de sus razonamientos para convencerme de que la razón la tiene otra posición distinta. Entonces, yo entiendo que la cuestión de la humanidad, por volver a la cuestión, implica varios momentos, varios pactos. Yo en mi intervención he hablado de ese pacto de extraer el documento. ¿Por qué? Porque los perpetradores han realizado los actos criminales y poseen una información, poseen una documentación, poseen una imaginería que nadie más puede otorgarnos y renunciar a ella es un verdadero desastre documental, histórico, antropológico y de la humanidad. Y no tenemos derecho, creo yo, este problema lo he tenido en Argentina, en Argentina en particular, convencer de que los perpetradores debían ser interrogados y era realmente un debate y lo he tenido con amigos, con los que colaboro, y en particular era muy difícil, que le decían, no, es que no podemos todavía. Bueno, yo entiendo, entiendo esa lógica, pero es una lógica que extravía una parte de la información que será fundamental en el futuro. Bueno, vamos a tener que dejar el debate aquí, pero bueno, lo retomaremos esta tarde en la Fundación Tapies, a las cuatro. Muchísimas gracias a ambos y hasta ahora. Aplausos. 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 Aplausos.